Tavio Novoa, con las mejores entrevistas nacionales e internacionales del ramo de la construcción, solo aquí en guanatosfm.net Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net La fuerza de nuestra comunidad reside en la unión, el apoyo y la empatía. Los Smarters sabemos que el trabajo en equipo es esencial para alcanzar nuestros objetivos, no solo dentro de la comunidad, sino en el mundo entero. Por eso, promovemos un liderazgo íntegro y honesto, que nos inspire a ser mejores y a cuidarnos unos a otros, física y mentalmente. Hoy queremos recordarles que no están solos. Siempre habrá un Smarter dispuesto a escuchar y a ofrecer su ayuda, sin importar lo difícil que sea la situación. Comencemos el 2024 con la certeza de que podemos contar unos con otros, y abandonemos el miedo a pedir ayuda cuando sea necesario. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi querido público, pues les doy la bienvenida aquí, Ruth Camacho, a Vibra Dinero. Y el día de hoy, pues tenemos casa llena, casa llena, muy encantada de tenerlos aquí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenidos a este su programa. Esta es nuestra casa. Así es. Ya nos estamos acostumbrando. Sí, ya se están encariñando con los micrófonos y ya no los van a querer soltar. Muchas gracias, Miguel. Me encanta. El día de hoy tenemos a una pareja, un matrimonio, donde nos va a contar cómo ha sido esta transformación con esta maravillosa empresa. Y mi querido Carlos Zuro, pues bueno, bienvenido y gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, Ruth. Como te vuelvo a repetir, ya se nos está haciendo costumbre y nosotros encantados, al menos un servidor encantado de estar aquí y esperemos que podamos aportar. Claro que sí, y sobre todo cuando se trata de llevar una oportunidad a todos los demás. La primera pregunta que yo les haría, quien guste contestármela, ¿para quién es SMART? Bueno, pues si quieres yo la contesto. Adelante, adelante, adelante. Fíjate que de repente… Hola, hola. Adelante, adelante. De repente esa pregunta es como muy recurrente. Yo le digo a las personas que yo conozco que SMART es para todas las personas, pero no todas las personas son para SMART. Y bueno, esto tiene mucho que ver con el tema de tu pensamiento, de que estés abierto a nuevas posibilidades, a cosas que realmente no conocemos aquí en México y que verdaderamente son un parteaguas en lo que es el modelo de negocios y financiero que ya conocemos. Definitivamente SMART es una empresa disruptiva que nos ofrece cosas que normalmente nosotros no conocemos en el sistema financiero mexicano. Entonces, en esa medida en que nosotros podamos abrir nuestra mente, nosotros consideramos que SMART puede ser para todas las personas. Ahora sí que va a estar para el que esté listo, ¿no? Claro. Para el que esté listo de tomar una decisión, de hacer un cambio de vida. Y esa es la pregunta. ¿A ustedes qué les hizo? ¿Qué les hizo sentido cuando les invitaron, cuando les ofrecieron SMART? Pues mira, Ruth, hace cuatro años que nosotros pertenecemos a esta maravillosa empresa y el primer sentido es que te ofrecía un plan de transformación financiera en el sentido de paga tus deudas. Y en ese momento nosotros teníamos una deuda, una deuda de la hipoteca de nuestra casa, ¿no? Y la verdad estábamos buscando pues nuevas formas de generar ingresos. Entonces, cuando nos hablan de que existía una posibilidad de pagar nuestra casa en un tiempo récord comparado con el tiempo que a nosotros todavía nos faltaba por concluir la hipoteca de nuestra propiedad, pues que ni era nuestra porque era del banco todavía, este, entonces me hizo mucho sentido esta posibilidad, ¿no? La verdad es que en ese momento pues fui yo quien escuché la propuesta, fui yo quien tomé la oportunidad, mi esposo se integró hasta después, pero la posibilidad de decir, yo debo una hipoteca y me faltan 10 años para cubrirla, de acuerdo a la manera tradicional como la iba pagando. Y cuando vi la posibilidad de que en dos años con esta herramienta yo podía cubrir ese millón y medio que debíamos de la hipoteca, por supuesto que me hizo sentido y por supuesto que dije, voy a ver de qué se trata, porque al final el estar abiertos a escuchar y poder entender que existen herramientas que aunque en ese momento yo no las entendía al 100%, estas posibilidades están abiertas y existen y están ahí, pues me hizo pensar en la posibilidad de escuchar, entender y accionar. Entonces, hoy por hoy puedo decirles que la hipoteca de nuestra casa felizmente ya está pagada. Y este, y pues eso nos ha hecho un sentido increíble. Y al tener ustedes esta respuesta, pues inmediatamente van, digo, teniendo esta manera de haber hecho las cosas, pues con mucho más gusto, con una buena intención, ¿no? Cuando ustedes ofrecen y se siente cuando alguien realmente te ofrece algo que le ha resuelto, la vida le ha cambiado, le ha hecho varias cosas de haberles resuelto su situación. Entonces, con esto, ustedes pues con todo gusto van y lo comparten. Por supuesto, no te puedes quedar con algo que a ti te ha cambiado la vida, no te puedes quedar con algo, no puedes no compartirlo con los que tú quieres, con los que para ti te significan algo, ¿no? Ya la posibilidad de que ellos lo tomen, lo escuchen, entiendan, bueno, ya es otro cantar, pero el hecho de que tú puedas decir, oye, en el mundo hay herramientas distintas a las que tú conoces, ¿eh? O sea, no, lo que tú estás viendo en tu caja no es solamente lo que existe. Cuando te haces oportunidad y te amplías el horizonte, te empiezan a llegar muchísimas más oportunidades. ¿Por qué? Porque te sales de esa cajita, ¿no? Te das ese chance, te das esa oportunidad. Y cuando esto ocurre en tu vida, no nada más esta herramienta se te presenta, se te empieza a presentar un mundo de posibilidades que no sabías que estaban ahí por el solo hecho de darte la oportunidad de escuchar, de probar y de accionar. Y hablando en ese sentido sobre la forma de pensar y de actuar, ¿cómo ha sido transformada su vida? Y les pregunto a los tres, en cuanto a sus prácticas financieras del pasado, actuales, disciplinas financieras, formas de pensar en el pasado y actuales, ¿cómo ha sido esa transformación? Increíble. Si tú quieres comentar... Antes de la vuelta de campana, anteriormente, pues sí vivíamos bien, pero siempre al límite, ¿no? No esperando alguna enfermedad, alguna falla de vehículo, cualquier cosa, pero hoy en día hay un poco más de entrada de dinero y no pensamos en qué vamos a ir con él, qué vamos a comprar con él, no, buscamos una forma de hacer algún tipo de inversión, o alguna cosa, que nos rendite un poco más el dinero, que ese no trabaje por nosotros y no nosotros trabajar por el dinero. Ok, ok. ¿Dí, Carlos? Bueno, Héctor, pues definitivamente yo creo que todas las personas que estamos dentro de Smart nos ha cambiado el panorama financiero. En mi caso, yo tenía, anteriormente ya estaba yo en la parte de diversificar mis ingresos, porque al final pues sí tenía, pues, mi filosofía siempre ha sido tener varias llavecitas de agua que o tiene, a tener una sola con un chorro grande, donde de repente si ese chorro se llega a cortar, pues te metes en un problemón, ¿no? Y como que a mí me había caído el 20 de esa parte de diversificar y lo había hecho, pues vamos a decir, más o menos bien. Pero cuando llegas, Mara, a mi vida, entonces esto cambió muchísimo, porque se abrieron nuevas posibilidades, se abrió un tema no solamente financiero, Héctor Ruth, sino de crecimiento personal, de crecimiento emocional, de tener nuevos amigos, de enrolarme con personas que estemos en el mismo sentir, en la misma, como dice el programa, en la misma vibración. En la misma vibración. Entonces, esto definitivamente todavía amplió mucho más las posibilidades, el portafolio que ya tenía, la capitalización que podemos lograr dentro de esta compañía, y definitivamente me hizo muchísimo sentido el poder integrarlo a mi vida, el poder estudiar, el poder desarrollarme, el poder ofrecer, pero ¿sabes qué? Algo que verdaderamente me cambió la vida es el que yo pudiera ayudar a otras personas. Porque cuando uno está en su carrera propia, vamos a decir que uno trabaja por uno y por su familia, estoy hablando de esposa e hijos, y ahí es en donde se te va la vida. Pero cuando tú tienes una posibilidad adicional de poder ayudar a tus seres queridos, a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros, eso verdaderamente a mí sí me cambió toda la expectativa de mi vida, y yo me siento muy contento. Perfecto. Sí, aquí, sobresalto aquí tres puntos importantes que señalan ustedes, ¿no? El primero, la parte de la diversificación. Una invitación a nuestros amigos a que revisen cuántas fuentes de ingresos tienen, qué tan estables son, qué tan diversas son. Hay quienes dicen, tengo diversificación, pero todo lo tienes en inversiones, en el sistema financiero, etcétera. Revisar esa diversificación. La otra que comentas, la parte del medio social. Anteriormente puede ser que nos rodeamos, o nos rodeamos habitualmente, de personas que no tienen esta educación financiera, que se lo gastan todo, y ahí la revisión hacia nuestros amigos que nos escuchan es, de lo que te llega cada quincena, cada mes, ¿te pone a sufrir o realmente lo estás gozando? Y quizás en el pasado muchos de nosotros nos llegaba la quincena y era una situación más de estrés que de plenitud, porque sabías que ya todo tenía nombre, ¿no? Y muchas veces que no iba a alcanzar para todo el que tenía nombre. Entonces yo creo que sí, a partir de que nosotros empezamos a identificar y a vivir esa nueva realidad en donde yo ya estoy preparado, con lo que estoy recibiendo, con lo que estoy administrando, y a partir de ahí empiezo yo a tener esas buenas prácticas, esos buenos amigos, esos buenos círculos virtuosos, llegamos al tercer punto que tocas, el poder compartirlo, ¿no? Y a partir de que las personas puedan tener esa apertura, de que vean nuestro caso de éxito, que nos vean tranquilos, más allá de que nos vean ostentosos, muchas veces confundimos eso, que nos vean tranquilos en cuanto a nuestra actividad, en cuanto a que estamos teniendo esa paz financiera, que tradicionalmente se habla mucho de este término, realmente a la gente se inquieta y nos pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo estás haciendo? Te veo feliz, ¿no? Y te dicen, ¿no? Sí, y sabes que yo agregaría una cuarta, una cuarta, en la parte del desarrollo humano. O sea, yo creo que esta empresa tiene alma y corazón. No se trata de dinero per se, no se trata de dinero por dinero. O sea, claro que el dinero te ayuda, claro que el dinero te otorga muchísimas cosas, pero la parte del desarrollo humano que esta empresa te otorga, te da la facilidad y las posibilidades es en la cantidad de cursos que tiene en la academia, porque la gente que nos escucha debe de saber que uno de los brazos más fuertes de SMART es justamente el educarnos en la parte financiera y en la parte del desarrollo humano, ¿no? Porque si tú tienes esta parte bien cimentada, este brazo bien fuerte, pues va a ser más fácil que fluyas en la parte financiera. ¿Por qué? Porque entonces fluye la parte de ayudar. ¿Por qué? Porque tu conciencia ha desarrollado tanto que ya no dices, bueno, esto es solo para mí. No, o sea, te hace creer y te hace esta conciencia entender que lo bueno que te pasa es para compartir. Y si tú estás bien interiormente, si estás vibrando en un nivel de energía adecuado, si te entiendes por qué tú has o por qué haces y entonces te conviertes en una mejor persona, pues entonces ¿qué sucede? Todo lo bueno empieza a llegar a tu vida, ¿no? Amigos, finanzas, este, economía. Entonces se vuelve un círculo verdaderamente virtuoso. Y en el aspecto aquí donde tú dices, cuando tú tomaste la decisión, entras y eso fue una gran oportunidad y como dices, se te abrieron más oportunidades. Por supuesto. Actualmente, cuéntenme, ¿cuáles han sido sus diversificaciones que les han llegado de aquí de la compañía? Pues mira, nosotros que ya con cuatro años, nuestro auditorio debe de saber que esta compañía tiene tres pilares fundamentales, ¿no? Lo primero, pues justamente es esta parte académica que estamos hablando, donde lo que se busca principalmente es que te eduques, porque bueno, que te eduques financieramente, eduques la parte de los recursos adecuadamente, eduques esta parte del desarrollo humano, ¿no? La segunda parte, bueno, tiene una herramienta, es una herramienta así tal cual, que hace que tu dinero pueda crecer de una manera mucho más rápida, exponencial. Y la última parte, que son las tres herramientas que decimos, te dice, ok, ya te educaste, creciste tu patrimonio, ahora te voy a enseñar a que lo diversifiques, a que lo inviertas en diferentes lugares adecuados. ¿Por qué? Porque ya tienes una educación para eso. En nuestro caso, bendito Dios, ya estamos en la tercera etapa, donde ya hemos diversificado. Nosotros somos restauranteros desde hace más de 20 años, esa era nuestra profesión a la que nos dedicábamos antes de conocer esta otra posibilidad de Smart. Y que no lo han dejado. No, no, por supuesto que no. Siguen creciendo esa parte, ahí apalancándose también con Smart, siguen apalancando el crecimiento. Esta, pues, es la principal de la que venimos, de la que manamos, pero hoy por hoy, bueno, pues nos convertimos en hoteleros también, porque hemos comprado una acción en un hotel que están construyendo en la zona de andares aquí en Guadalajara, y bueno, pues ya somos accionistas de esa parte. Tenemos una acción en una pizzería también, PCA, si se puede. Claro que sí, si se puede. Este, es una franquicia canadiense que viene con muchísima fuerza, con muchos años, y bueno, también ahí ya tenemos una acción. Y bueno, el último proyecto que estamos desarrollando, compramos un terreno, y pues lo estamos haciendo una terraza, pues para rentar, para reuniones de eventos. Pero bueno, pues también hay que sea pues como nuestro lugar así como de propio, ¿no? Entonces ya tenemos hoy por hoy cuatro proyectos productivos, en los que pues estamos ya apalancando nuestra economía. Y han pensado ustedes, porque si se fijan en lo que es el tercer pilar, la tercera herramienta que es de la diversificación, nos dice nuestra compañía, si tú tienes un proyecto, no tienes el suficiente dinero, aquí te asesoran para crecer, ¿no? O llevar a cabo tu proyecto. O lo contrario, si ya te capitalizaste y no tienes el proyecto, pues aquí hay. ¿Han pensado ustedes en franquiciar su restaurante? O sea, que ya lo ofrezcan a la comunidad. Pues en este momento no está en nuestros planes hacia corto plazo, pero pues sí, a lo mejor a largo plazo, ¿por qué no? Pero hoy por hoy, pues no lo hemos así como considerado, platicado, pero la oportunidad está ahí, ¿no? Está ahí como nunca de fácil para accesar a entender el mundo de las franquicias, porque también ahí hay capacitación para este concepto. Exactamente, ese punto. Para desarrollar un negocio, para hacerlo crecer. O sea, hay la capacitación ahí si fuera el paso que nosotros estuviéramos interesados, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Que aquí te van a asesorar desde una educación financiera y de cómo crecer tantos negocios, cómo asesorarte en una franquicia, asesorarte en tú que tienes que buscar los puntos para invertir en tal o cual empresa. Y pues, bueno, me encanta. ¿En cuánto tiempo? ¿Ustedes cuándo empezaron a diversificar? ¿Cuánto años? Tendremos de un año para acá, aproximadamente. Sí, porque el primer paso fue pagar la deuda, ¿no? O sea, el primer paso fue pagar la deuda. O sea, ustedes bien educados, ¿verdad? Y una vez que apagamos la deuda, bueno, pues obviamente ese dinero que se estaba invirtiendo en pagar la deuda, pues ahora es un dinero que sobra, por decirlo de alguna manera, y hay que pensar entonces ahora sí en dónde puede generar más. Es que en el tema de las deudas, muchas veces pensamos en la cantidad, pero ¿cuánto tiempo nos ocupa realmente de nuestro tiempo, preocupación, pensamiento, la preocupación de deber? Entonces, muchas veces hablamos de empieza a diversificar, pero todavía tengo deudas. A lo mejor, primero concéntrate en las deudas justamente para que tengas esa tranquilidad mental y esta paz interior que te permita visualizar hacia dónde vas a empezar a invertir una vez que ya no tengas ninguna deuda, ¿no? Sí, porque a veces de verdad no te deja pensar en lo siguiente. No, y fíjate que esa parte de las deudas, yo creo que lo comentaba en el programa anterior, en México la gente, la mayoría de las personas vivimos, o bueno, ya, yo ya, en mi caso yo ya no. Pues ya me salí del sistema. Yo también ya, pero la gente normalmente vive endeudada. O sea, sí, y toda la parte comercial y promocional nos llevan a esa parte de, si no debes, no tienes, el que nada debe, nada tiene, y cosas así que nos van taladrando y nos van llevando a un estilo de vida. Obviamente ese estilo de vida no es normal y tenemos que caminar en contra de esa corriente y esa parte es la que nos provee esta compañía. Y si te fijas, ustedes, cada vez que compartimos esto, dices, ya puse mi granito, ¿no? Ya puse la semillita en una persona que a veces le das la información y quizá no capta al 100% la magnitud y lo benéfico que es esta compañía, pero tú dices, ya sembré. Obviamente cuando toma la decisión, pues qué satisfacción, ¿no? Porque tú dices, más allá de tú beneficiarte por algo, que él es el beneficiado. Y cuéntanos tus proyectos. Bueno, en mi caso, bueno, yo como te comentaba, ya había yo empezado a diversificar antes de entrar a Smart y cuando yo entro Smart, pues se me abre una posibilidad mucho mayor. Definitivamente el conocimiento, la capitalización y la apertura hacia nuevos proyectos productivos llega a la vida de la persona en el momento adecuado, en el momento en que lo puedes hacer. Y en mi caso muy personal y partiendo, haciendo como un parteaguas, pues yo ya era restaurantero también, este, desde hace 20 años. Como todos saben, ya tengo un despacho de contadores públicos que también tiene ya más de 20 años. También tengo inversiones, tanto en el sistema financiero como en el ramo inmobiliario. Pero cuando llegas, Mara, a mi vida, pues también, como parte del equipo de trabajo, también diversificamos en acciones de la pizzería esta canadiense que viene aquí a México. Mi esposa y yo también decidimos invertir en el área inmobiliaria. Ahorita con tantas torres y departamentos que se están haciendo, pues también estamos adquiriendo bienes inmuebles. Pero déjame decirte, Ruth, que a mí se me abrió un panorama que yo no había visto. Y ahora que estoy en Smart y como contador, pues me tuve que especializar en el tema de inversiones y de cómo, cómo se tienen que bajar los recursos y cómo se tienen que pagar los impuestos, etc. Entonces, muchos de los Smarters que ya están en esa parte de la capitalización, me han buscado para que les ayude, les asesore, les lleve su contabilidad, les ayude a pagar sus impuestos para que, pues en esa parte tengan tranquilidad. Pero esa parte también se me abrió como una posibilidad de negocio. Y realmente en México no hay como mucho conocimiento en el tema fiscal de cómo se deben de tratar las inversiones, los ingresos provenientes del sistema financiero internacional, de las cripto. Entonces, toda esa parte. Tú tuviste que especializarte en esta área, ¿no? Así es, definitivamente. Fíjate que hay una pregunta muy recurrente, no sé si les pasa a ustedes, que cuando uno ofrece, ¿y cómo está el tema de impuestos? Es lo primero que te preguntan. Claro. ¿Por qué? Porque ven, o sea, ven que pues esto es bondadoso, generoso. ¿Tú qué les dices? A ver, con toda tu experiencia para darles esa tranquilidad. Y que a nuestra audiencia vea esta parte que, como alguna vez un amigo me dijo, por el hecho de no darte de alta, te estás limitando en tu crecimiento. Por el hecho de no estar registrado ante Hacienda. Es que le tenemos mucho miedo a esos temas, ¿no? Volvemos a lo mismo, a su alta de educación. O sea, sí, oye, en esta compañía he entendido de que la cosa es, entre más pagas es porque más tienes. O sea, padrísimo que tengas que pagar más, porque lo único que significa es que tienes más. Claro, entonces, tú no, apertura, te estás cerrando las oportunidades. Te estás limitando. Tú estás diciendo, al universo le estás pidiendo, te manda y no tengo miedo. Fíjate, Ruth, que cuando me compartieron el plan de transformación financiera de ESMAD, pues imagínate, yo con la mente de contador público, de más de 20 años, cuadrado. No me dan los números. Asesor de empresas, fiscalista, pues de repente dices, no es posible. Lo que me están diciendo, no cuadra, no da, es algo que yo no conocía. Entonces, a mí me costó mucho trabajo. ¿Tardaste en tomar la decisión? Sí, de hecho, parte de mi historia es que yo tardé cuatro meses en investigar quién era ESMAD. Y me metí, pues, de lleno a buscar, a buscar, a buscar y revisar. Y cuando ya me hizo sentido, bueno, tomé la oportunidad de abrir mi primer plan de ahorro que me permitió, pues, tomar esa parte de la responsabilidad, tanto contable como fiscal, de decir, bueno, pues, yo no voy a ir con un contador a que me resuelva mi tema personal, ¿verdad? Entonces, dije, pues, tengo que aprender y tengo que ver. Y no fue fácil. O sea, la verdad es que no es simple, pero tampoco es imposible. Hay, en la ley del impuesto sobre la renta, del IVA, hay ciertas situaciones que todavía no están contempladas por la misma situación de que esto es muy nuevo, el tema de la regulación cripto no está bien fundamentado. Pero, sin embargo, la ley dice que si tú incrementas tu patrimonio, que si tú incrementas tus ingresos, pues, estás obligado a pagar impuestos porque lo estás recibiendo aquí en México y tienes que contribuir. Y porque eres mexicano. A nada más por eso. Entonces, yo sí les digo a las personas, si tú estás incrementando tu patrimonio, pues, entonces tienes una responsabilidad de contribuir con el gasto público. Y esa es la parte donde entro yo y donde este proyecto de la diversificación también me trajo a mí mayores ingresos porque ahora tengo, pues, clientes que son específicamente de Smart y que, pues, tengo el conocimiento para poder apoyarles y ayudarles en el tema de los impuestos. Yo siempre creo que es mejor darle de comer a León que quitarle su comida. Porque lo vas a hacer enojar. Entonces, hay que pagar impuestos. El CEO de la empresa, el ingeniero Ernesto, siempre... Y su esposa. No los están poniendo en tema. Ya pagaron impuestos. ¿Cuánto pagaron? ¿Por qué? Porque esta empresa es buena, es noble y no queremos entrar en temas de problemas de tipo fiscales, auditorías o cualquier otro, simple y sencillamente por el desconocimiento de la ley. Entonces, mi sugerencia es siempre acérquense a las personas que sí saben y duerman tranquilos. Y a los que tienen los resultados, ¿verdad? Y a los que tengan los resultados. Yo agregaría algo de lo que estás diciendo, Carlos. Muchas veces pensamos en el tema de estar en línea a nivel fiscal con pagar. Pagar, 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 pagar. Y quizás si nosotros tenemos una sana disciplina y buscamos cuáles son todas nuestras alternativas, ese famoso pago puede ser también un conducto para invertir en otras cosas, lo que llamamos el tema de los deducibles, la deducibilidad, en donde a partir del buen conocimiento y la buena asesoría que podemos tener, podemos que esa parte impositiva que tenemos originalmente que pagar, podemos ir redirigiendo a diferentes puntos que nos permita seguir invirtiendo sin necesidad de que yo lo vea nada más como un solo gasto. Claro. De hecho, ponías el programa pasado, ponías un ejemplo, ¿no? De que como una persona podía estar pagando directamente en un régimen pequeño un porcentaje. Pero, por ejemplo, ya eran bastante los ingresos que tú dirías, tú ya estás en otro rango, en otro segmento, donde tú puedes deducir y vas a terminar pagando mucho menos impuestos. Es correcto. A veces creemos que por estar en el régimen más pequeñito nos vamos a ahorrar el tema fiscal, el tema de impuestos, pero realmente hay diferentes regímenes donde podemos tributar y dependiendo de la asesoría, pues, por ejemplo, te doy un ejemplo sencillo, ¿no? Cuando de repente traes utilidades grandes, pues, es el momento a lo mejor de comprar equipo de transporte, equipo de reparto, que lo puedes deducir, pero que a la vez no solamente te baja el pago de impuestos, sino que también aumenta tu productividad y puedes tener crecimiento. Entonces, el SAT no está peleado con el tema de que tú crezcas. El SAT, lo único que pide es que de las utilidades que ya te queden, bueno, pues, le des, le compartas, porque todos somos socios, ¿no? Si tú estás contribuyendo a la economía del país o a la generación de riqueza del país, de ahí la palabra contribuir, no te puede ser un contribuyente, pues, qué mejor que si sigues contribuyendo, el mismo Estado te está retribuyendo ese esfuerzo que estás haciendo. Y tú puedes, o sea, yo siento que tendrías como todo el derecho de exigirle, ¿no? Cuando tú estás siendo conscientemente contribuyente, pues, ahora vas y le exiges. Y en esa misma... Cuando no lo haces, pues, te quedas así como que, pues, bueno, como de los servicios, como sucedan las cosas, ¿no? Y en esa misma filosofía, quien menos contribuye, y podríamos decirlo así, se siente aquí un poquito doloroso, pues, a lo mejor quien no está arriesgando tanto, quien no está haciendo esa experiencia o ese arriesgue, pues, acaba siendo el empleado. Y muchas veces decimos, ¿quién paga más impuestos respecto a lo que gana? Pues, si no, es el empleado. Es el empleado. Entonces, ¿por qué es el que paga más? Porque es el que menos se está arriesgando, ¿no? No quisiera meterme ahí en temas de justicia o no justicia, pero la realidad de las cosas es que el empleado es el que menos gana tradicionalmente, pero el que más paga en cuanto a porcentaje de su ingreso. Es correcto. Y volviendo al tema de que justamente la capacitación que esta empresa te otorga te hace cambiar ese chip. Te hace cambiar ese chip de sentir que, pues, como para qué pago, a pensar después, es que tengo la obligación de pagar. Ya lo que hagan o no hagan con ella, ese es otro boleto. Tu parte está cumplida. Sí. Y esa, y esta es una parte que en esta empresa también entiendes, pues, en base a todo lo que lo, todas las capacitaciones, los podcasts, los seminarios, o sea, toda esta parte que te estás inmiscuyendo en capacitarte, en capacitarte, pues, va cambiando el chip en tu cerebro, ¿no? Claro. De cómo ves las cosas, cómo las veías antes y cómo las ves después. Y ese realmente es un testimonio maravilloso, ¿no? De una persona que antes estaba totalmente negada a pagar impuestos, por ejemplo, y que hoy dice, claro, o sea, con gusto, con gusto, con gusto. Con gusto lo hago. Ya lo haces desde otro sentir. Desde otro sentir. Y efectivamente ahorita cuando tú te relacionas con esas personas cuando vas en presencial y a veces hasta en Zoom, ellos te pueden dar tips de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo y de sus estrategias. Y transmitirte además testimonios de vida increíbles, ¿no? Totalmente. Testimonios, digo, nosotros, por ejemplo, ahorita decimos, bueno, pues, nuestro testimonio es que, pues, la hipoteca, por ejemplo, en lugar de pagarla en 10 años, la pagamos en 2. Ya dices. ¿Cuánto se ahorraron? En interés. Imagínate, o sea, en tranquilidad, en tiempo, lo que ese dinero ahora implica, que lo puedes disfrutar en familia, que puedes hacer otras cosas y que además, hoy por hoy, libres de deudas, pues, hemos incrementado nuestro patrimonio, ¿no? Pero está realmente invertido en proyectos que generan riqueza en tu contexto, ¿no? Es correcto. Y esto, este chip o esta forma de pensar, yo no la tenía antes. Sí la pensaba, pues, o sea, yo decía, ay, pues, yo me encantaría vivir de mis rentas. Pues, sí, pero como una utopía. Pero cuando estás aquí, que ves de qué manera, cómo y paso por paso, cuando esta palabra que pareciera tan romántica me cambió la vida, o sea, la entiendes a cabalidad. Porque la forma en como vivíamos antes, que no era mala, que la verdad, pues, nos iba bien, pero implicaba muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo, tiempo que dejamos de otorgar a nuestra familia, disfrutarnos juntos, a irnos de viaje, a todo ese tipo de cosas, que como ser humano aspiras, ¿no? Sí, eso es un nivel de vida. Y de ahí depende la pregunta siguiente, que va a estar media escabrosa. Es que la conteste. Que la conteste Miguel. Vamos a decirle, vos me cuentas tu vención. ¿Qué estarían ustedes o cómo estarían laboralmente y económicamente ahorita sin ESMAD? ¿Qué estarían haciendo? A ver. Para empezar, no podíamos estar aquí, estuvimos en el restaurante trabajando, estaba pendiente de que todo funcione. Cumpliendo un horario con la responsabilidad que tenía, siendo empleados, porque eso es realmente lo que éramos, no éramos empresarios, a mí sí, estamos empleados. Ajá. Estar en el negocio de 7 de la mañana, 6, 7 de la tarde, está pendiente de que todo funcione. Y realmente eso es lo que nos ha cambiado. Tenemos más tiempo para nosotros, más tranquilidad sobre todo. Y realmente nosotros, nuestro nivel de vida no lo hemos cambiado, seguimos igual. el excedente que hay ahora es para ver qué hacemos con ese dinero, pero seguimos manteniendo nuestro nivel de vida. Porque están haciendo estrategias y programaciones. con ese vehículo, con el motor, seguimos igual. O sea, no ocupamos más, seguimos con el nivel de vida. Lo demás se sigue para, se tiene para inversiones, y ver qué hacer. Para ir en un futuro, aprovechar ese. Lo seguiremos observando, ¿no? Sí. Y es que eso es parte, pues, de la educación que Smart te brinda, dices, a ver, ¿ganas más? No, no, no necesariamente tienes que gastar más. Es correcto. Eso es lo que normalmente hacemos, ¿no? No necesito. Exactamente. Entonces, cuando tú entiendes que cuando ganas más, no es para gastar más, sino sí, evidentemente, cubrir todas tus deudas, cubrir tu parte esencial de vida para vivir tranquilo, a gusto, en paz. Pero todo el excedente es para hacer más riqueza. Exacto. Ya se hacen las cosas con sentido, no por. Cuando entiendes eso, realmente estás del otro lado. Claro, paciencia paga. Porque de repente vivimos en este mundo de la inmediatez, de que este, a ver, pues ya quiero el coche, pues entonces da un enganche y cinco años de tu vida, sígalo pagando. No, pones el dinero a trabajar y a lo mejor en dos años te lo compras. Y créeme que el nivel de satisfacción de adquirir un carro de contado, adquirir uno de crédito, es completamente diferente. Completamente. Pero hablas de educación. Exacto. Hablas de educación. De transformación. Y lo que decía, lo que decía Carlos, el sistema te invita a que hagas lo contrario. Cuando tú estás inmiscuido en este tipo de temas, con este tipo de gente como ustedes, como la gente que conocemos en ESMAR, como la educación que estás viviendo día con día, pues estás entendiendo que el sistema te quiere llevar para allá. Pero yo en conciencia decido que no va por ahí. Y esa es la gran diferencia. Y al cambiar en ti, tratas de cambiar tu entorno, por supuesto. De sembrar la semillita. Cuéntanos. Si me permiten hacer una aportación, las personas que en su mente les gustaría tener proyectos productivos, tener inversiones, tener algo distinto en la parte de diversificar sus ingresos, definitivamente cuando nosotros ganamos más, la respuesta correcta debería de ser ahorro más, no gasto más. Porque en el tema del ahorro, bueno, eso es lo que te va a generar, ya dicen en su libro Robert Kiyosaki, que a través del ahorro, nosotros vamos a poder tener esos excedentes de los que hablaba mi amiga Eunice. Y con esos excedentes nos va, y bueno, pues también con una asesoría adecuada, ¿verdad? Porque luego de repente se nos ocurre que con esos excedentes podemos hacer cosas que no deberían de ser, pero bueno, en el contexto adecuado, esos excedentes nos van a permitir hacer inversiones, hacer compras, hacer, me refiero a bienes, bienes, ya sean muebles, inmuebles que nos permitan generar más riqueza. Entonces, definitivamente es algo que, que tenemos que, ayudar a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a que cambien ese pensamiento, y salgan de esa parte de la, de la inmediatez, y de la, es que yo siempre quise tener esto, el otro, aquello, todo se puede tener cuando tiene una educación financiera, y hace las cosas bien, primero es el A, después es el B, y al final es el C, no nos podemos andar brincando los pasos. Las matemáticas son frías, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, si te saltas uno, ya vas tambaleando en tu proceso, en tu seguimiento. Ya vas mal. Ok. Y aprovechando que estabas con el micrófono, sí, dinos la, la pregunta que contestó ya Miguel, tú también, ¿qué estarías haciendo? ¿Qué harías si no hubiera llegado a tu vida? Bueno, yo les comento, yo les comento que, así como dijo, yo también, yo también era autoempleado de mis negocios, yo salía a las siete de la mañana de mi casa, a su casa, y tenía que estar tanto en el restaurante, como en la oficina, como revisando los otros proyectos inmobiliarios, y pues todo el día me la pasaba en la calle, pero yo sentía que si yo no estaba presente, las cosas no iban a caminar, no iban a seguir, no iban a, entonces un día me hice esa pregunta, ¿qué pasaría si yo dejo de ir a mis negocios por el tiempo que ustedes quieran? este, puede ser 15 días, puede ser un mes, puede ser un año, esos negocios seguirían adelante, y mi respuesta fue no, entonces ahí fue donde yo me di cuenta que era un autoempleado, y esta parte, pues a veces nos, como que nos engañamos a nosotros mismos, y decimos, pues ya diversifiqué, ya tengo esto, ya tengo el otro, pero en realidad todo depende de ti, y esta parte de, de que tú seas alguien indispensable dentro de un negocio, pues no da la plenitud, ni la libertad financiera, estamos nosotros atorados en esa parte, el día de hoy, ya les puedo yo comentar, a diferencia de ese esquema que tenía anteriormente, pues que tengo mucho más tranquilidad, puedo dedicar tiempo a lo que me gusta, el micrófono que ya no lo vas a soltar, eso espero, a temas, a temas de crecimiento personal, este, justo lo que acabas de decir, yo no me imaginaba hablando hacia el público, este, y tener esa parte de crecimiento personal, justamente todo esto nos trae esta bendita compañía, la verdad es que, nos ayuda a tener paz, tranquilidad, tiempo para la familia, este, el poder disfrutar más, los viajes, los compromisos inclusive, este, que hay familiares, y poder soltar un poquito más esas cargas de, de estrés, de emocionalidad, de, de económicas, porque también me preocupaba mucho, el tema de, las escuelas de los hijos, el, el, el pagar, lo, pues lo, lo, el sustento diario, este, todo lo que, lo que uno, como cabeza de familia tiene encima, pues, vive uno estresado tratando de generar, o sea, lo que tú hacías es un crecimiento horizontal, o sea, en lugar, de entrar a la tangencialidad, que es el crecimiento. Sí, vamos a decir que, como te decía, yo tenía varios proyectos productivos, ya antes de entrada de Smart, pero todos dependían de mi esfuerzo, entonces, eso, pues no, no da libertad, y ahora, pues, gracias a Dios, podemos tener, no, no nos desentendemos de las cosas, pero sí podemos tener esa libertad, que muchas otras personas no tienen, y podemos ayudar, que es lo que a mí más, me ha cambiado mi vida, el poder ayudar a las personas que me rodean. Ustedes ya avanzaron en los cuatro cuadrantes de Robert King. Sí. Sí. Bueno, y aquí todos somos Smarter, y creo que el testimonio de ustedes, el tuyo, Ruth, el de Héctor, también nos encantaría escuchar. También son muy buenos. A ver, pero antes que. Yo les tenía la siguiente pregunta, que también es incómoda. A ver, a ver, venga, bueno, bueno, aquí va el planteamiento. Smart nos enseña desde la Academy, que debemos de estar buscando, si bien los buenos hábitos, las buenas prácticas, el conocimiento, acerca del dinero, de la economía, de las finanzas personales, pero también la parte del ámate a ti mismo, de estate a gusto, con los que te rodean, todo un crecimiento, y que hemos ya coincidido en otros programas. El desarrollo humano. De que el desarrollo humano es parte de nuestra educación financiera también, y hay un enunciado clave que nos dicen, haz lo que amas. Entonces, en ese sentido, en el haz lo que amas, muchas veces nos vamos hacia el ahorro, nos vamos hacia la diversificación, y a lo mejor yo tengo participación accionaria, o yo tengo ingresos diversificados, que me van a dar esa paz financiera, pero realmente, a veces viene de nuevo también la reflexión, estoy haciendo lo que amo, o ya estoy generando, con esta paz financiera que estoy teniendo, ya encontré el proyecto de mi vida, en donde es a lo que me voy a querer dedicar en un futuro, una vez que ya tenga la situación económica resuelta, ya encontré qué quiero hacer, sin que me interese ganar dinero, sí o no, cómo van ustedes en esa reflexión de sus vidas. Pues mira, si me permites a mí tomar la palabra, yo lo que encontré dentro de Esmar, y dentro de esta parte que nos estás preguntando, es que a mí me apasiona ayudar a las personas, eso es, yo he encontrado, que cambiarle la vida a alguien, y poderle dar una herramienta, que a lo mejor por toda su vida la buscó, pero nunca la encontró, y que yo se la pueda proporcionar, ponerle a su alcance, inclusive ayudarla, para que la pueda llegar a tener. Con estrategias, como todo contador que eres, hablando de sus números. Claro, definitivamente, con todo lo que esté a mi alcance, el poder ayudar a esa persona, para mí es lo que me llena, es lo que amo, y es lo que me da sentido, a todo lo que estoy haciendo. No me veo en mi vida, sin tratar de ayudar a las personas que me rodean, y hoy por hoy, les puedo compartir, yo sé que a lo mejor, los números son muy fríos, pero más de 200 familias que están conmigo, están viviendo su plan de transformación financiera, y no solo lo financiero, sino lo emocional, lo personal, están creciendo, y el estar yo, de alguna manera, ayudándoles, eso me llena, eso me hace sentir, pleno, y eso es, ojalá ya haya podido contestar tu pregunta, Héctor. Hay mejor retribución, a veces, que la económica. Sí. Aquí, bueno, viene una siguiente pregunta, bueno. Ya se brincaron. No, no, ya. Ya. Ay, no. No, no, no. De verdad, es una pregunta bien profunda, y es muy fácil a veces contestar lo primero que se te viene a la cabeza, ¿no? A mí me costó mucho trabajo encontrarla, yo sabía también que estaba en mi ADN el ayudar, pero hoy he encontrado una manera mucho más efectiva de hacerlo, y evidentemente, si pudiera cambiar la pregunta es, ¿qué haría si el dinero no fuera el problema? Así es. Entonces, estoy fundando justamente como una academia de educación, a través de redes, en el sentido de poder otorgar cursos, no solamente de finanzas, sino de parte de tu desarrollo humano, este, de las cuestiones de la vida que te ayudan a fluir y a ser una mejor persona, ¿sí? Si ahorita tengo la herramienta de Smart, bueno, pues ya es una herramienta que ya es parte integral de mi vida, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que yo he encontrado que las personas no pueden pensar en mejorar sus finanzas, en hacer un ahorro en herramientas como estas, si la parte de su ser no está bien fundamentado, bien educado, bien crecido. Cuando esto sucede, la otra parte se da como por, de manera natural. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando están con una persona y de repente dicen, sí, eso era lo que estaba buscando. ¿Por qué? Porque ya hay algo en su ser que ya está trabajado, que ya creció, que ya floreció, entonces ya nada más que le llega la oportunidad y ¡fum! Cuando alguien todavía está apenas en la semillita y no ha florecido, es más complicado que tú le puedas hablar de un tema como este. Entonces, en este momento estoy enfocando y apenas recién lo empiezo, fundé mi página, se llama Unicedia Soluciones de Vida, estoy apenas también creciendo en este proyecto porque, pues yo, dada la generación a la que pertenezco, así como que las redes, la tecnología, pues no es como parte de mi proceso natural. De tu ADN. Pero, pero bueno, ha sido un reto, estoy evolucionando en esto, ¿por qué? Porque entiendo que en la medida en que yo use estas herramientas, voy a poder llegar a más gente. Y pocas veces platicamos estas cosas profundas y qué bueno que la platicas porque tenemos que platicar tú y yo. Sí, 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 tenemos un tema que ya lo hemos platicado fuera del aire. Bien, pues vamos a tratar de ser breves en las siguientes preguntas porque ya estamos llegando a la recta final que se va rapidísimo. Les va, una pregunta futurista, ¿cómo se ven en dos años ustedes con la herramienta de Smart? En dos años me veo realmente con esta, con este proyecto de vida ya totalmente echado a andar, fundamentado y caminando para poder justamente ayudar no nada más a la parte financiera, sino a la parte del ser. Y eso va a llevar a la segunda parte sin problema. perfecto. Te cambio la pregunta para irnos más rápido. Ya iba a contestar. venga, venga la respuesta. Yo me veo completamente en plenitud financiera y ayudando a todas las personas que quieran ser ayudadas. Ok. Y ahí va la siguiente pregunta para quien desea contestar. Que creo que... Que Miguel porque no hagas dónde estás. A ver, Miguel, contesta la pregunta. La pregunta directa. Directa. O tú, déle la pregunta. ¿A esa era mi pie? Esa misma. ¿Cómo te ves en dos años? ¿Cómo te ves en dos años? En dos años. Pues sí, me veo más tranquilo ya con este, más dedicado a mis hijos, a más pendiente de ellos. Contribuir al proyecto de mi esposa, que pues todos lo hacemos. Todos los hacen en pareja. Todos los hacemos juntos. Sí. Ok. Yo, lo que ella diga, yo me acoplo y lo disfruto. Claro. Pero quizás a principio me da la muerte y eso, pero ya... Te costó trabajo. Pero yo me acopino, sí, este... Bueno. Perfecto. La siguiente pregunta, para quien guste contestarla. Y me vengo por acá. A ver, a ver, dime. Este, cuando tú ofreces Smart, inmediatamente les estás dando la información y te dicen, no, pero es que tantas empresas han fraudeado. ¿Qué les dirías? Qué diferente hay Smart a todas las compañías que son del giro. Una de las cosas más importantes es los valores con los que trabaja la compañía. Eso es para mí lo más fuerte, porque conozco al dueño, conozco a su esposa, conozco sus valores, sus principios, cómo hablan, cómo se comprometen. Pero te digo algo, Rudy, aquí a lo mejor voy a cometer una imprudencia, pero yo he escuchado hablar de Dios al ingeniero y eso para mí, una persona que es temerosa de Dios, para mí es alguien digno de escuchar, digno de seguir, digno de poder confiar. Es una persona que hasta donde yo lo conozco tiene unos valores y unos principios muy altos en comparación con otras empresas que no las tienen y que han lastimado la economía de las personas. En esta empresa vamos para adelante, el ingeniero no se baja del barco, no se raja, seguimos adelante, seguimos diversificando, seguimos haciendo los cambios necesarios para poder continuar ofreciendo este plan de transformación financiera a todo el mundo. En una sola palabra sería, ¿cuál es la diferencia? Así es. O sea, si lo quisieran resumir, congruencia. Sería eso. Así es. Y conocemos la historia del ingeniero del cual en tiempo pasado, él, ahora sí que por situaciones de malos manejos, él sufrió una situación, él se enfrentó y tuvo una responsabilidad. Cuando sale él de ese caso, ¿cómo lo ven ustedes que saben esa historia? ¿Cómo saben que él dice, no me hace quebrarme esto que me sucedió en el extranjero? Mira, yo lo que lo veo es como un ser humano, que realmente eso es algo que te abate a cualquiera, pero justamente es algo de gente que lo conocía desde sus valores, desde sus entrañas, ese equipo de trabajo y esa gente que estaba cerca de él y lo conocía dijo, aquí estamos, vamos para adelante y aquí estamos con usted. Además salió bien librado, o sea, no fue un, o sea, él tenía que dar la cara y la dio, este, no era una responsabilidad de él, personal, pero él dio la cara, salió bien librado y no hay nada de qué avergonzarse. Entonces, es una persona resiliente, eso es lo que yo veo. Y disruptiva. Una persona que va para adelante y que es líder. Que tiene bien trazado su visión, su legado, y ustedes que lo conocen, su misión. Pero él tiene una misión de vida, porque si a esas alturas un hombre como él y su esposa quisieran decir, ¿saben qué? Ya, o sea, nosotros, ellos ya resolvieron su vida y las de tres generaciones más. Perfectamente. Pero no es eso lo que los mueve, ¿no? Cuando entonces volvemos a la pregunta que tú hacías, Héctor, de tanta profundidad, entonces te das cuenta que cuando tú tienes muy clara tu misión de vida, entonces el dinero no es lo que realmente te hace accionar, ¿no? Así es. Excelente. Tenemos por aquí un mensajito de nuestra amiga Cindy Alejandra Valadez Aguilar, grandes ponentes y grandes amigos. Hay que seguirlos a ellos ya que ellos tienen los resultados. Bueno, chicos, pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por estar aquí y haber aceptado esta invitación. Un placer compartir esta mesa con ustedes. Sí, gracias, gracias por su energía, por su tiempo, por su testimonio, por compartirnos y que la verdad ¿qué mensaje les darían así en corto a nuestra audiencia? Pues, primero, si no conocías Smart, pues, y lo estás conociendo en este momento, infórmate y toma una decisión para pertenecer a esta hermosa compañía. Adicional a lo que dice Onise, infórmate, pero en el canal adecuado, en el canal, en la fuente de la información adecuada y todos nosotros estamos para ayudarte, para apoyarte y para sacarte de tus dudas. No dejes pasar esta oportunidad que puede ser la oportunidad de tu vida. Es lo que les puedo yo decir. Así es. Muy bien. Igual, si no dejen pasar este tren que nos lleva a un lugar fascinante. Estamos en el barco de la abundancia, ¿no? Sí. Y tú, mi querido Héctor. No, yo quisiera nada más terminar repitiendo el lema que tenemos en la compañía. Antes, antes de eso, yo les quiero decir que nadie les robe sus sueños. La verdad, esta es una gran oportunidad y por un comentario de alguien que quizá no te quiere dejar crecer o que no entre por los miedos de ellos, que a ti no te roben el sueño. Y pues bueno, como bien dice mi querido Héctor, hagamos. Hagamos juntos. Hagamos juntos que las cosas sucedan. Muchas gracias. Te despides. Miguel, Eunice, Carlos Uro, Héctor Neira y Ruth Camacho de Vibra Dinero. Nos vemos la próxima y a vibrar en amor. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nuestras decisiones financieras definen nuestra vida? Tradicionalmente, se nos enseña que el dinero se gana con esfuerzo y dedicación en el trabajo, pero rara vez se nos educa sobre la importancia de planificar para el futuro y no depender de una fuente de ingresos. Imaginas un futuro donde tu estabilidad financiera no dependa de un salario o de un negocio que dependa de tu esfuerzo personal. En este contexto, nació Smart Plus, una comunidad global de educación financiera, crecimiento de patrimonio y desarrollo empresarial con más de 150 mil socios alrededor del mundo. En Smart Plus, creemos que cada uno de nuestros socios posee el potencial para alcanzar sus metas financieras. Por ello, nuestra misión es impactar positivamente la vida de miles de personas, brindándoles las herramientas y conocimientos necesarios para lograr la plenitud financiera. De manera colectiva, construimos un mundo donde tu potencial se haga realidad con el plan de transformación financiera, con el que aprendemos a pagar deudas, crecer nuestro patrimonio y diversificar en proyectos que generen múltiples fuentes de ingresos. Nuestra visión es clara, crear agentes de cambio que generen proyectos productivos libres de deudas para impactar positivamente en el entorno y la sociedad. A través de integridad, honestidad, responsabilidad y trabajo en equipo, buscamos crear un mundo donde todos tengamos la oportunidad de descubrir y desarrollar nuestro máximo potencial. Bienvenidos a Smart To Us. Juntos encontraremos el camino del plan de transformación que te llevará a alcanzar la plenitud financiera. Hagamos juntos que las cosas sucedan. a la plenitud financiera. A la plenitud financiera. la plenitud financiera.